¿Eres docente de primer aspecto básico y estás interesado en la investigación e innovación escolar? Esta información es para ti. El programa Explora de la Región Metropolitana Sur-Oriente, junto con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, te invita a unirte a los clubes de investigación Explora, los cuales, a través de una pregunta de investigación creada por los docentes y por los estudiantes, busca promover la curiosidad, busca promover habilidades científicas y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Durante este proceso, los postulantes van a estar acompañados por un asesor, quien los va a guiar y brindar la asesoría necesaria para el contenido y entregarles la metodología para llevar a cabo su investigación. ¿Hasta cuándo puedas postular? Hasta el día 26 de julio. Algo importante, recuerda que pueden postular todos los docentes de primer aspecto básico, independientemente de la asignatura. Así que te invitamos a unirte a esta gran iniciativa y potenciar las habilidades de tus estudiantes. ¡Un abrazo!